¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que haré ahora? ¡Buenos días, amor! Buenos días, hermosa. Creo que te levantaste de muy buen humor. Qué bueno que no tienes ningún malestar. Eso fue cuando me levanté, pero ya estoy bien. Oye, Mehmet. Esta será una nueva etapa para nosotros. Un bebé va a llegar. Seremos una familia. Estoy feliz. Aún no lo creo, amor. Sí, me pasa igual que a ti. Es algo tan repentino. Pienso que en el momento correcto llega. ¿Por qué es repentino? Es que, amor, eres aún muy joven. No eres un ama de casa. Cuidar a un bebé no es nada fácil. Arzu sí puede hacerlo, pero yo no. Basta, nena. Mencioné en algún momento a Arzu o te comparé yo con ella, Burcu. Es que siempre la estás elogiando por lo buena madre que es. Por eso lo estoy diciendo. Pero no tienes que preocuparte. Relájate, amor. Voy a ser una buena madre para tu hijo. Despreocúpate. Ya lo estoy, Burcu. Qué bien. Hay algo que sí me preocupa con la llegada de nuestro pequeño hijo. Esta casa está bien para los dos. Pero ahora necesitamos un lugar más grande, ¿no te parece? Hay que buscar otra casa. Un hijo cambia todo, Burcu. Y esta casa es muy pequeña. Así es. Aunque una opción sería mudarnos a Sarmasik. Basta. Otra vez con lo de Sarmasik. ¿Por qué regresar una y otra vez al mismo tema, Burcu? Oye, ¿por qué te molestas? ¿Ni la y a Yas valen más que mi hijo o qué? ¿Mi hijo no tiene el mismo derecho que sus hermanos? ¿Quieres tratarlo diferente, Memo? Yo jamás dije eso. Entonces, ¿por qué mi hijo no puede vivir en Sarmasik como los tuyos? De esa forma, Yasin y Lai estarían más cerca de su hermano. Incluso podrían jugar juntos. Eso sería bueno para mi hijo. Está bien. Ven acá. Me voy a encargar de todo eso. Gracias. Por cierto, hay que ver a un doctor. Y que nos diga que todo está bien. Es que no veo la prisa. Tengo pocas semanas. Nada de eso. Podríamos ir con Sedat. Es de toda mi confianza. ¿El doctor Sedat? Con ese tipo no iré. ¿Por qué no, Burcu? Es el doctor de Nilay y a Yas. Lo conozco de años. Es buen doctor. Sí, es el doctor de Nilay. Debe ser un hombre de bastante edad. A mí me gustaría un doctor más moderno que sepa de las nuevas tendencias. ¿Qué estás diciendo? ¿Nuevas tendencias para tener un hijo? Sí, existen, ya lo verás. Yo buscaré al doctor y cuando tenga la cita te avisaré, ¿sí? Qué gran idea tuviste, Burcu. Mi bebé hará que llegue a Sarmasy. Pero qué error. Lo envié a la persona equivocada. Ahora Sarmasy que entero va a estar hablando de mi embarazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, hola, ¿qué tal, Ezra? Disculpa, pero creo que te envíe un mensaje por equivocación. Te agradezco, Ezra. Nos vemos luego. Si hay algo en lo que los mentirosos confían es que la gente jamás cuestiona lo que escucha. Creen en lo que los demás dicen. Por eso, la verdad no es lo que realmente sucede, sino lo que las personas dicen saber. ¿Qué? ¿Cómo que Burcu está embarazada? Sí, así es. La novia de Mehmet lo logró. Oficialmente ella se supone que está embarazada. Y como sabes, ellos no están casados. Es muy joven. Sé que lo hizo para asegurar su futuro. Ella lo hizo a propósito. De esa mujer puedo esperar todo. ¿Saben qué? Esto es algo que hay que compartir con las demás. No me esperaba esto. ¿Embarazada? ¿Y la exesposa qué va a decir? ¿Ya supiste lo que pasó? La noticia correrá como pólvora. Ay, pobre Darzu. Hay que avisarle a todas. Chicas, no creerán lo que escuché. ¿Recuerdan a la instructora de Pilates, Burcu? Está embarazada. Jamás pensé escuchar esta noticia. Ella lo consiguió al fin. Te voy a decir una cosa. Aquí el único inocente es el pobre bebé que está esperando. Pues no creo que a ella le importe mucho. Hola, chicas. Hola. ¿Escucharon la noticia? Así es. Fue muy inteligente. Lo logró atrapar. Chicas, no creerán lo que escuché. ¿Recuerdan a la instructora de Pilates, Burcu? Está embarazada. Parece que lo consiguió. Estoy segura de que buscará mudarse a ser más sigla infeliz. No. No. ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo? ¿Todos lo saben? ¿Ya se enteraron? ¿Recuerdan a la instructora de Pilates, Burku? ¡Está embarazada! ¿No es posible esto? No es cierto. Perdón. Ya todos lo saben. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio, maldito! ¡No! 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 volveré jamás. ¿Comprendiste? Estoy muerta. Estoy muerta. ¡No! ¡No! ¡No!